Luego de mencionar que la práctica negativa de la corrupción le cuesta anualmente a los mexicanos 45 veces más que el presupuesto de la UNAM y el 9% del Producto Interno Bruto, el senador Salvador Vega Casillas destacó el Sistema Nacional Anticorrupción, elaborado por el Partido Acción Nacional para conformar la primera iniciativa de ley en la materia que en México permitirá que no haya más abusos de autoridad en los gobiernos de ningún nivel y el país podrá caminar en la legalidad. El comisionado Alfredo Castillo abanderó este martes a la Delegación Mexicana de Natación y Nado Sincronizado, conformada por 41 personas con capacidades diferentes que participarán en el séptimo Campeonato Mundial y Competencia Internacional de Natación para personas con síndrome de Down 2014 a realizarse en Morelia del 7 al 15 de noviembre en la Unidad Deportiva Indeco. El Auditor Superior del Estado, José Luis López Salgado, consideró necesario que se modifique el marco jurídico para evitar que las observaciones hechas en administraciones pasadas sean resueltas hasta seis años después, luego de un proceso tortuoso, situación que impide o dificulta afincar alguna responsabilidad a quien haya malversado algún recurso. Luego de confirmar que en Michoacán sí existen las condiciones de seguridad para que el Partido de la Revolución Democrática realice una elección interna, el senador Raúl Morón Orozco informó que el Instituto Nacional Electoral sí los apoyará para la organización de la elección en la que habrán de surgir los candidatos a diversos cargos públicos. En Michoacán existen al menos un total de 5.000 empresas familiares que generan entre uno a cinco empleos por negocio, por lo que se debe fomentar su crecimiento y existencia, así como evitar la competencia desleal, aseveró el diputado local panista Eduardo Anaya Gómez. En reunión anual del Pleno del Consejo Ciudadano, el secretario técnico del mismo órgano, Benjamín Revuelta Vaquero, celebró que en un hecho sin precedentes las propuestas generadas por este grupo colegiado serán tomadas en cuenta por el Gobierno Municipal de Morelia para el siguiente programa operativo anual. En la ceremonia del aniversario luctuoso del académico Humberto Aguilar Cortés, que se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, autoridades estatales resaltaron el legado del jurista. Durante sesión del Congreso local se dio lectura a la iniciativa de Código Penal presentado por el diputado panista Sebastián Aranjo Blanco, que entre otras características preponderará la preparación del daño y lograr un procedimiento de reinserción social más efectivo.